Bienvenidos a 100 Bolivianos Dicen, con ustedes, Ronico Cuellar. ¡Bolivianos, todos! ¡Buenas noches! Bienvenidos al programa más bonito, el programa más regalón de la televisión boliviana, el que entretiene a los más grandotes y a los más chiquititos. Bienvenidos a 100 Bolivianos Dicen. ¡Buenas noches! Hoy, jueves 12 de octubre, señores. Estamos preparados para divertir a todo el país. Un aplauso bien bonito para este público maravilloso que se escuchen, señores. ¡Gracias! ¡Qué noche de jueves que vamos a tener Bolivia! Se los voy a presentar a los protagonistas, los que vienen hoy a tratar de ganar 20.000 bolivianos. Este nombre me gusta porque donde pasan queda limpio. Señoras y señores, mientras no dejen limpio el programa está todo bien. Atención, se los voy a presentar de la Ciudad de La Paz, me informan. Sí, señor, son paseños con ustedes. El equipo de Los Limpiadores. ¿Quiénes somos? Los Limpiadores. Y es hora de limpiar. ¡No! Entonces, es hora de responder hasta el final. ¡Ah! ¡Pero qué bonito! ¡Me encanta esa canción! ¡Un aplauso para los Limpiadores! ¡Bienvenidos al Tiempo Liviano! ¡Dicen familia bonita! ¿Cómo están, Limpiadores? Todo bien, todo bien. ¡Qué lindo tenerlos por acá! Carla, Alejandro, Tatiana y José Manuel, el capitán. ¿Cómo estás, José Manuel? Bien, querido Tocayo. ¿Tocayo? Sí, sí, Tocayo. No por nombre. Yo dije, ¿sabe mi nombre real? No ve. Había sido por el olfato, ¿no es cierto? Exacto, de algo tenemos que tener. Tenemos algo parecido que es el olfato, Tocayo. También. ¿Me gusta usted? Querido, tengo algo por regalarte. ¿Me trajo algo? Sí, claro que sí. ¿Qué me trajo? Mira, mira. A ver. Güélelo. Es un preparado de Romero Rosas Ruda, que te hace bien para la higiene del COVID y ahora que es importante. No, solo para tus manos, solo para las uñas, tu mano. ¿Es para las uñas y las manos? Nada más. Mira, tengo mi ambiental y está con su carita del hombre acá. Un aplauso para José Manuel. ¿Quién lleva esto? Perdón. ¿Quién lleva? Romero Ruda Rosas, Rosa Blanca, alcohol. Alcohol, Rosa Blanca. Me van a poner las dos manos. Ahí está. Güélelo, 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 güélelo. A ver. ¡Oh! Un aplauso para la familia de La Paz, señores. Perdón, los limpiadores. ¿Por qué los nombres, José Manuel? Porque somos un equipo que nos dedicamos a las labores de hotelería. Estamos en limpieza. A la limpieza hotelera. Todos, todo eso. ¿Son familia, me pregunto yo? Estoy yo con mi señora Tatiana. Ahí la señora vino con su señora. Mi hermano. ¿Cómo estás? Mi amor, mi amor. Eso. Mi amor. Mi hijo Alejandro. Miren, el campeón Alejandrito. ¿Cómo te va, Alejandro? Bien, Rónico, ¿todo bien? ¿Estás nervioso o no? Más o menos. Más o menos. ¿Y a hablar con todo? Con mi cuñada, Carla, que es la hermana. ¿La cuñada? ¿Es la hermana de Tatiana? Exactamente. ¿Cómo se porta el cuñado, Carlita? ¿Está bien? ¿Nada que quejarse hoy? Nada. Bueno, vamos a ver más adelante. Que ella me queja. Vamos a ver. Me quejo más de la hermana que del esposo. Un aplauso bien bonito para los limpiadores, señores. ¿Y contra quiénes se van a enfrentar los limpiadores? Atención, han venido también un apellido famosísimo. Creo que en todos los departamentos está este apellido. Yo tengo amigos, también les mando un saludo grande y ya van a entender quiénes son. Atención, Bolivia. Con ustedes el equipo Los Ortiz. Los Ortiz. ¿Qué les vamos? Los Ortiz. ¿A qué venimos? A ganar. ¿Y si no ganamos? Nada de eso. Porque Los Ortiz hoy sí o sí vamos a ganar. Me encanta. Me encanta. Los Ortiz, el Santa Cruz de la Sierra. Qué linda canción. Queriendo ser mi corteja, la paica ni volar yo que linda. Con su tipo y colorado, adornado el cabello con un amor. Usted me tiene que hacer antes, oye. Toda pintada, la paica con que tal y sin camara. Esperá, pará. Pero se supone que yo soy el toro, por eso hago así. Entonces, ¿qué hace usted? Mejocha, pero usted se deja encontrar con el toro. Es que quiero que me cuerneen, Juanito. ¿Cómo? Quiero que me cuerneen. Un aplauso para Los Ortiz, por favor. Quiero que me cuerneen. Yo no quiero que me cuerneen. Yo quería que usted me cuerneen. ¿Usted quería que yo la cuerneen? Bueno. ¿Cómo está usted, Severa? Bien, al verlo. No, 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 no. Me está sorrojando antes de empezar, Severa. Atención, Severa. Presénteme al equipo, por favor. Me imagino que son familia también. Sí. A ver, ¿con quién vino? Yo soy la tía mayor. La tía mayor. Que tengo 50 años soltera. La soltera, mirá. Aclaración, soltera. Y mi sobrino, sobrino, sobrino de hermana. Hermana, hermana y hermana. No entendí, ¿son sus sobrinos o sus hermanas? No, yo soy la tía. Ellos son mi sobrino, sobrino, pero son de diferentes hermanas. A ver, a ver, a ver. ¿Cuántas hermanas son ustedes? Somos 10. ¿Quién? Me muero. ¿Y cuántos hijos tiene usted, José Miguel? Seis. Silencio. Seis. Yo soy el menor. No conmigo, no conmigo. No conmigo. No conmigo. Con ella un hito no. Yo soy el único hito. El aduladito. El aduladito. El último. El machito. El último esfuerzo. Los otros cinco con una sola fábrica. Después te aviso, después. Después me cuento, después me cuento. Oiga, se verán diez hermanas. ¿Son ustedes? Sí, allá está mi mamá. ¿Dónde está tu mamá? Está mi mamá todavía. Ella la tuvo a los diez. Once somos, porque hay unos fijados. A ver, espera. Voy a hablar con la mamá. ¿Dónde está la mamá de la mamá de la mamá? La mamá de 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 la mamá. A ver, dame campo, mi amor. Voy a conversar. Siéntese aquí, señora. Quiero conversar con usted. Oiga, dice que tiene, tuvo once hijos. Sí, son once. Eran once. Eran. Solamente diez. Ahorita quedan diez. Sí, cinco mujeres y cinco varones. Ah, mirá, vos los controló. Todavía mitas matas. Sí. ¿Y cómo le hizo? Digamos, pensándolo. ¿Cómo? ¿Cómo le hizo para criar tanto hijo, quiero decir? Pero usted sabe, digamos, que donde come uno, comen tres. Es verdad. Antes no había tele, dice, ¿no? No había, por eso fue que me llené de hijos. Dice que uno hacía su propia película antes. Por supuesto que sí. Deme un abrazo, me encanta. ¿Cómo se llama usted? Madre. Doña. Flora. Doña Flora, un aplauso para doña Flora. Madre. Once hijos, me muero. Gracias, doña Flora. Y el creador de los muchachos. Ya muerto. Ya está, ya. Usted no, no. No, 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 ya no. Pero a lo mejor aparece uno de su edad. No, ya no, ya no. Pero, digo yo, para abrazarse, compañía. Yo abrazo mis almohadas, ¿para qué más? Pero a veces dice uno que la colchita de tripa también ayuda en los inviernos. A veces más bien lo enfrían. Aplaudo para doña Flora. Me encanta. La mamá, de 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 la mamá. Bueno, que están preparados los sortís. ¿Qué? Que están preparados, están preparados los limpiadores. Así es. Ok, señoras y señores. Está llegado el momento de jugar. Se vienen los capitanes de equipo, José Manuel y Severa, a jugar ronda simple. Ay, me hizo reír tu mamá, por Dios. Bueno, muchachos, atención, capitanes, serán siete respuestas populares. Ahí está nuestro tablero inteligente y aquí les va. Cuando estoy por arrancar cada programa, aunque ustedes no lo crean, admito que me pongo un poco nervioso. Es que no es para más porque a mí me encanta darlo todo para que ustedes en casita se diviertan. Es por eso que se nos ocurrió preguntar así, en bolivianos. Cuando estás nervioso, ¿qué sueles morder? A ver, José Manuel. Los dientes. Los dientes. Apreta más uno la... Los dientes. ¿Habrán dicho los dientes los bolivianos? Veamos. Está, señores, muy bien. Pero no es la más popular. Es la número tres y eso te da chance severa. Severa. Cuando estás nervioso, ¿qué sueles morder? Es la pregunta. ¿Qué sueles morder? ¿Qué sueles morder? Los labios. ¿Sí? Sí. Está nervioso, no me gusta. ¿Cuándo se morder? ¿Cuándo se morder los labios? Sí. No, duele aquí porque cuando se morder... Pero son los nervios, Rónico. ¿Por eso, Rónico? ¿Y qué? ¿Hablas? ¿Sí o no? Los nervios. Los labios. Los labios. Son los labios. Ok. Esto la ves para fe, ¿fue esta? Veamos qué fifa en los polivianos. Están los labios, señores. Jugamos con los sortís. Bien. Saluda a la tía Mayra. ¿Cómo estás, Mayrita? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal la tía? Divertida. Divertida, ¿no? Y usted también, por lo que veo. La misma. Estuve leyendo cosas de usted, Mayra. Sí. Me llamó la atención una cosa. Se llenó de toxicidad una noche y salió desesperada a las 3 de la mañana a buscar al novio. Alex. ¿Perdón? Alex. 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 ¿Ni siquiera era el novio actual? Es el novio actual. Ahora es actual. Ahora, pero en ese momento... Era ex. ¿Era ex? Sí. ¿Saliste a las 3 de la mañana a buscar a tu ex, Mayra? Sí. ¿Cómo es posible este suceso? Es que estábamos en una fiesta justamente los 4. Justamente los 4. ¿Estaba tu tía también en la fiesta? También estaba. Oiga, pero qué fiestera que usted se verá. Soltera. Soltera, es verdad. Un compromiso. Ok. ¿Y cómo permitió que esta chica vaya atrás del ex a las 3 de la mañana? Porque hasta yo igual lo hago. Dios mío. Dios mío. Qué de familia. O sea que usted le dijo, vaya mía, vos que no se lo regale a otra. Algo así. Y te fuiste. Sí, yo me fui. ¿A dónde? A Satélite. A Satélite. A Satélite. Satélite para los que no conocen. Satélite es un barrio un poquito alejado. Es como de Viru Viru. Más allá todavía. Antecitos de llegar a Guarnes. ¿Y lo pillaste? Lo pillé. ¿Y qué pasó ahí? Se reconciliaron. Allá está el... El amistre. ¿Ah, vino? ¿Vino el novio? ¿Qué pasó? A ver. Muy, muy bien. Quiero ver la cara del novio. A ver si vale la pena ir hasta Satélite. Mostrámelo. Ay, vale, vale, vale. Quiero verlo. Quiero verlo. ¿Cómo está, May? Mirá. Venga, un aplauso para mirá. Perdón. ¿Por él fuiste a Satélite, Mayra? Sí. ¿No te arrepentís? No. ¿Cómo es su nombre, maestro? Enrique. Enriquito. ¿Te llegó a tu casa? Llegó y bien tarde. ¿A qué hora era más o menos? Tres de la mañana, por ahí. ¿Y vos no sabías que te iba a aparecer ahí? Ni idea. Más bien que te fuiste a tu casa, ¿no? Más bien. Y escuchame una cosa. ¿Te llamó? ¿Cómo fue que saliste? ¿Cómo te diste cuenta que estaba afuera? Tenía llamadas perdidas de ella. ¿Cuántas? Hartísimas. ¿Cómo cuántas? ¿Cinco? Unas 20. ¿Qué? Bueno. Que no exagere, también. Fueron cinco. ¿Y usted por qué no salía? ¿Por qué eran 20 llamadas y usted no salía? Estaba durmiendo, pues ya tarde. ¿Con quién? Digo. Con hijo. Digo, ¿dónde? ¿En tu casa? En mi casa, en mi casa, en mi cuarto. Perfecto. ¿Y ahora están juntos? Sí. Y bien felices. Y bien felices. Un aplauso para el maestro y Mayrita. Que viva el amor. Ok, Mayra. Atención, Mayra. Cuando estás nervioso, ¿qué sueles morder? Las uñas. Las uñas. ¿Habrán respondido así los bolivianos? Veamos. Está en las uñas. Número uno. Bien, Mayra. Me gusta. ¿Cómo estás, Marilia? Marilia. Marilia. Marilia, escuchen lo que hizo Marilia. No lo puedo creer. Lo más loco que hiciste, Marilia, le preguntamos. Ah, dijo, una vez, emborraché a mi abuela. Pero, ¿qué digo yo? Le hiciste dar vueltitas a la señora. ¿Cómo le emborrachaste a la abuelita? Contrao. No me digas que es a ella la que está ahí. Sí. Lo que pasa es que la abuelita está borracha. Está borracha. No lo puedo creer. Mi abuela. ¿Cómo está, doña Flora? Permitidme, doña Flora. Oiga. Mi abuela. Acaba de confesar, Marilia, que a usted la emborrachó una vez. Sí, es cierto. Digamos, estábamos en un cumpleaños. Pero de ese cumpleaños agarré y le dije, vamos a mi casa. Yo tenía una platita. Una platita. Así que de ahí fue, mandé comprar un ron abuelo. Y con eso... Usted manda a comprar ese ron, porque lo extrañaba el abuelo. Estaba vivo todavía. ¿A usted quería calentar la cosa? Y se puso a tomar con su nieta. Con mi nieta y sin cortejo que tenía. ¿Ya no lo tiene? Ya no. ¿Y qué pasó con ese? Se fue a Cochabamba. ¿Y por qué se fue? Bueno, digamos, son cosas de la vida, pues. No, cuando uno quiere se queda. Es cuando uno quiere de verdad. ¿O sea que él no quería? Yo creo que sí. Bueno, chao, flojo, dígale. Claro. Chao, flojo, andate, que no vuelvas más. Un aplauso para doña Flora. Me muero. Yo quiero una abuelita, sí. Llego a emborracharle a mi abuela. ¿Sabes cómo me va, no? Con mi mamá. Bueno, Marilia, pero la pasaste bien. Súper. Le hurgaste la boca a la abuelita. Eso va a quedar en la historia, ¿no? Sí, es una anécdota que no la vamos a olvidar nunca. Lindo recuerdo. Y ahora la sabe todo el país. Un aplauso para Marilia, que tiene una linda amistad con la abuelita. Me encanta. Vamos, Marilia. Marilia, cuando estás nervioso, ¿qué sueles morder? Chicle. 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 ¿Habrán dicho chicle los bolivianos? Veamos. Está chicle. Muy bien. Bien ahí, Marilia. Gustavo, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, súper. ¿Usted está en una relación actualmente, no, Gustavo? No, estoy soltero. ¿Cómo que está soltero? O sea, ¿quién dice que está en una relación? No, no, no. Soltero, solterísimo. ¿Y quién es Tatiana? ¿Quién será? Mentira, me estoy inventando. A veces era para ver si caídas, mi querido Gustavo. ¿Está soltero entonces, Gustavo? Solterísimo. ¿Usted no se emborrachó con la abuela, no? También estuve ese día. Me muero. ¿Usted fue parte también de la borrachera con la abuela? No fue el que la comenzó. ¿Ela comenzó? Y Marilia la terminó. Ella la terminó. Bueno, aplauso para el nieto. ¿Qué te puedo decir? Atención, Gustavo. Cuando estás nervioso, ¿qué sueles morder? Mi polera. La polera. Mi polera. ¿Estará esta respuesta? Veamos. No te puedo creer. Sí, señor, está la ropa. Vamos con Severa. Severa, cuando estás nervioso, ¿qué sueles morder? Mi lengua. ¿Cómo? La lengua. ¿Cómo sería esto? ¿Se ponen nerviosos y empiezan a morder la lengua? Igual. Bueno, habrán respondido así los bolivianos. La lengua, imagínate. Veamos qué dicen los bolivianos. No, no respondieron aquí los bolivianos. Vamos, Mayra. Cuando estás nervioso, ¿qué sueles morder, Mayra? Mis dedos. Los dedos. ¿Estarán los dedos? A ver, veamos. Están los dedos. Muy bien, manos o dedos. Es tu turno, Marilia. Marilia, cuando estás nervioso, ¿qué sueles morder? El cabello. ¿Cómo? El cabello. ¿Qué? ¿Su propio pelo? Sí. Entonces se pone nerviosa y empieza... Sí. ¿El pelo? Sí. Bueno, después no se quejen si se les pica. Atención. Estará el cabello, el pelo. Veamos qué dicen los bolivianos. No está. Segundo strike. Se juntan los limpiadores para tratar de robar en esta ronda en caso de que haya un tercer strike. Es tu turno, Gustavito. Gustavo, cuando estás nervioso, ¿qué sueles morder? A la persona que está a mi lado. ¡Vamos! A la persona que está a mi lado. ¿Cómo sería esto? A ver, explícame un poquito. A la que está nerviosa y lo muerde. O sea, vos te pones nervioso y la persona que está a tu lado, ¿lo mordé? Le digo sin querer, digamos. Son los nervios, ¿no, Nico? Y no importa si es hombre o mujer. A mujer sí o sí tiene que ser mujer. ¿Tiene que ser mujer? Sí tiene que ser mujer. Si es hombre, es como que... Ok, perfecto. A la otra persona que está a mi lado habrán respondido así los bolivianos. Veamos. ¡No está! Ok, familia querida, los limpiadores, hay que darle opciones al capitán. ¿Ok? Vamos, Carlita. Cuando estás nervioso, ¿qué sueles morder? Un lápiz. Un lápiz. Alejandro. Almohada. Almohada. Sí. Almohada. Tatiana. Bolígrafo. ¿Cómo? Un bolígrafo. Un bolígrafo. Bueno, tu cuñada muerde un lápiz, tu hijo muerde almohada y tu mujer muerde un bolígrafo. La cara de Dios mío. Perdón, ¿hay algo que tienen que hablar padre e hijo de repente? Nada. Ya. Ajá. Le está dando un ejemplo, José Manuel. Vamos a hablar después. Es lo que dirían los bolivianos, José Manuel. Atención. José Manuel, por 84 puntos en esta primera ronda. Te pregunto, ¿cuándo estás nervioso, qué sueles morder? Lápiz. Lápiz. Le hizo caso a Tatiana. Ah, no, perdón, a la cuñada. A Carla. ¿Habrán dicho lápiz los bolivianos? Veamos. Este lápiz, señores. Por lo tanto, esta ronda la ganan los limpiadores. Completamos el tablero, muy bien, limpiadores. Se ponen a la delantera con 84 puntos. Los Ortiz no han sumado todavía, pero eso puede cambiar más adelante. La primera ronda la ganó el equipo, los limpiadores tienen 84 puntos. Los Ortiz no han sumado todavía, pero ahora es el turno de que Tatiana y Mayra vengan a jugar ronda simple. Atención, muchachos. Aquí estamos claros. Serán siete respuestas populares. Concentraditas y aquí les va. Existen diferentes tipos de estudiantes. Los estudiosos, los molestosos y los que, según algunos docentes, van a calentar el asiento. Y como sus prioridades son diversas, sus materiales de estudio también. También es por eso que le pedimos a 100 bolivianos que, sin decir marca, mencionen algo que guarda un universitario en su mochila. Tatiana. Cuadernos. Cuadernos. Estará Cuadernos. ¿Qué dicen los bolivianos? La número uno, señores. Sí. Jugamos con los limpiadores. Bien ahí. Es tu turno, Alejandro. Alejandro, es tu turno. Me dicen que Alejandro es un artista, señores. Ahí donde lo ven, Alejandro le gusta cantar, pero algo que me llamó la atención. ¿Cuántos años tiene usted más o menos, Alejandro? Diecinueve. Diecinueve años. ¿Saben qué canta este señor a los diecinueve años? Yo pensé que me iba a decir Babón y Raúl Alejandro, no sé qué. No. Aquí el muchachito sabe de música. Canta como Marco Antonio Solís. Mirá vos. Te oye en mi pecho. Es el grande amor que me has hecho. ¡Mi señor! De latido a latido. Te siento conmigo. Yo quiero ser más que tu amigo. Un aplauso para este muchacho. Bien, Alejandro. Este gusto, Alejandro, por Marco Antonio Solís, ¿se lo heredó a quién? Yo lo vi a Marco Antonio Solís igualito a mi tío. Él igual escuchaba. ¿A su música? A su tío. Mi tío que se llama Ángel. ¿Ángel se parece a Marco Antonio Solís? Sí, mi tío Ángel. ¿O canta igual que Marco Antonio Solís? No, se parece. Yo de chiquito lo veía parecido. No te puedo creer. Sí. O sea que los dos se parecen a Jesucristo. Ah, no tampoco. Ah, bueno, sí. Sí, tiene un parecido, ¿no? ¿Sabes qué? Una vez lo vi yo. Jesucristo les había sido Marco Antonio Solís. Sí, señor. Después otra vez lo vi de espalda y me acerqué a Jesucristo. Echeverry. Un saludo al diablito Echeverry que mira el programa, me estuvo escribiéndolo otra vez. Un aplauso para el diablo Echeverry. Gran amigo. Ok. Alejandro, ¿usted está soltero en este momento? Bien, tranquilo. Todo normal. Tranquilo, tranquilo, está tranquilo. Hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Además es joven, ¿no? Sí. Pero está conociendo a alguien. Sí. Están saliendo. Sí. ¿Cómo lo ve? Porque ya uno lo va sintiendo ya el futuro, como que... O después de unas emociones, dices, sí, me gusta. Bueno, yo la veo a una chica que conocí en la U. Conoció a una U. Y pues es mi hermosa nena, ¿no? Estamos yendo despacito a pasito. ¿Qué dijo? Mi hermosa nena. Tu hermosa nena. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Pero escúcheme, o sea, eso ya no es que está yendo. Eso ya fue. Ya fue. Eso ya está cocinado ya. Para que lo diga a nivel nacional, mi hermosa nena. Ya fue, ya. ¿Querés decirle algo? De repente, ella sabe quién es. Sí, sí, te quedas. Bueno, mi amor. Pero escuchá, mi amor. Te quedas todo, mi amor. Mi amor. O sea, ¿cómo fuera? O sea, que ya fue todo, ya. Ya, 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 ya. Digo yo. Ya lo he dicho, ya lo he dicho. Y nosotros los últimos en enterar. No sabían ustedes para nada. Pero si ya le dice, mi amor. Ahorita no. Pero en realidad se... Porque estás tú, le dices, mi amor. Pero... Son tu papá. Hay que charlar más con los papás, Alejandro. Cuéntele a su mamá en este momento. Cuéntele cómo se está dando esto. Dime, hijo, dime. Bueno, no se enteraron cinco meses, pero... Cinco meses. ¿Qué? O sea, que... ¿Cómo que...? ¿Qué es esto? No, no, no. O sea, que ya, ya. Cuéntele a sus padres, por favor, Alejandro. Bueno, yo la conocí en teatro. Y es... Ella igual es actora. Le gusta actuar, le gusta interactuar mucho. Y pues... Ella es mi todo. O sea, yo la conocí. Estamos bien. Aunque... Tímida, no, tampoco, no. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta, Rónico? No. Porque lo va a fregar el momento. Ah, ya, ya, ya. Está enamorado el chico. Ahora, en vez de hacerle una pregunta, dele un consejo. Ella sabe que estás contigo. ¿Cómo? Sabe que está enamorado. Ella sabe, le pregunto. Por ahí, ella no sabe. ¿Qué sabe? Ah, Tatiana. Ella, su chica, sabe... ¿Qué cosa? Que él es su novio. O sea, me quedé frío. Me quedé frío. A ver, lo que papá quiere preguntarle a usted, Alejandrito, es que eso que usted siente quedó clarísimo. Es mi todo, acabo de decir. Ella sabe que ustedes tienen algo que están saliendo. En otras palabras, ya hubo besito. El 21 de septiembre, Día del Estudante, sí. Ahí está. Ahora, siguiente paso, tiene que presentarle a los papás, ¿no es cierto? ¿Cómo debe ser? Que llevarla a la casa a comer. De hecho, Tatiana le va a cocinar algo especial para ella. Algo rico. Yo soy el cocinero, así que le voy a preparar... ¿Qué le va a hacer? Una pizza. Un plato paseño. Un plato paseño. La pizza, un telefonazo. Un falso conejo. Falso conejo. Me gusta. Claro. ¿Está aceptado, Alejandro? Claro que sí. ¿Cuándo la va a llevar a la casa para que la conozca, papi? Hablaré con ella y... No, no, no. Pero usted tiene que buscarla. Tiene que ser... Tiene que coordinar primero, papi. Tiene que coordinar, está respetando los tiempos de ella también. ¿Le dan la bendición después de todo lo que han escuchado? Todavía no, pero con pausa. Media, media, media. Cuando la conozca. Un aplauso para esta familia. Mira, Alejandrito, se confesó hoy. Vamos, Ale. ¿Viste? Y vos preocupado porque hace rato dijo que mordía almohada cuando estaba nervioso. Sí, almohada, con razón. Ahorita está en otras el hombre. Voy a buscar a mis globitos. Hay que ponerle atención. Alejandro, sin decir marca, menciona algo que guarda un universitario en su mochila. Estuchera. Estuchera. Esta era estuchera. ¿Qué dicen los bolivianos? No, ahí está Alejandro. Primero strike para los limpiadores. Vamos con usted, Carlita. La cuñada de aquí, del amigo José Manuel. ¿Usted está casada, Carlita? ¿No está casada? No. ¿Por qué no se ha casado una mujer tan hermosa como usted? Ya fue, o sea, ya me divorcié. Ah, pero sí estuvo, digamos. Sí, pero... No quiere saber nada del amor. No. O si tocan la puerta un día. No. ¿Nada? No. ¿Tan grave fue la cosa? No, estoy mejor así. Ah, no me diga que estuvo fea la cuestión la primera vez. No, no estuvo fea, pero estuvo... Ya, ya, ya. Pero tampoco hay que quedarse... Es suficiente. Pero hay que dar otra... Claro. Pero presentele. Hay que abrir el corazón. Pero no tiene un amigo usted, José Manuel. Ya le he presentado y me ha dicho que no. ¿Por qué quieres juntarme con alguien? Pero usted debe tener un buen amigo, un buen partido para Carla. Un buen partido se lo he presentado. ¿Qué es un buen partido? Un director de empresa, un gerente, un buen tío. Carla. No quiere, no quiere. ¿Por qué, Carla? O mejor solita. Me has reído, me has reído. ¿Por qué me quieres presentar a alguien? Carla, director de empresa, hágame el favor, Carla. Gerente. Estoy tranquila. Presidente de una... Yo soy la gerente de mi vida. ¡Ah! ¡Bien! Y con eso se acabó el tema. Bien, Carlita. Ok. Atención, Carla. Sin decir marca, mencione algo que guarda un universitario en su mochila. Celular. ¿Celular? Sí. ¿En la mochila? Sí. Ok. ¿Estará celular? Veamos qué dicen los bolivianos. Está, señores. Muy bien, Carlita. Volvemos acá con el capitán. Atención, capitán. Sin decir marca, mencione algo que guarda un universitario en su mochila. Bolígrafo. ¿Un bolígrafo? ¿Estará bolígrafo? Veamos. Está, señores. Muy bien. Es su turno, Tatianita. Tatiana. Sin decir marca, mencione algo que guarda un universitario en su mochila. Sus libros. Libros. Si no está libros, podría estar. ¿Estará libros o no? Veamos. Bien, Tatiana. Están muy bien los limpiadores. Vamos, Alejandrito. El cachorro enamorado le vamos a titular esta noche. Atención, Alejandro. Sin decir marca, mencione algo que guarda un universitario en su mochila. ¿Una regla? Una regla. Regla. Una regla. Estará esa respuesta. Veamos. No está. Segundo strike. Se juntan los Ortiz. Este es el momento de que los Ortiz se dan opciones para tratar de robar en esta ronda y lo necesitan. Es tu turno, Carlita. Carla, sin decir marca, mencione algo que guarda un universitario en su mochila. Un refrigerio. ¿Va a comer? ¿Cómo? Un refrigerio. ¿Comida? Sí, tu lonchera. Esa risa. ¡Qué bárbaro! Pero escúcheme, ¿le llevan lonchera a los universitarios? Yo soy universitaria y llevo lonchera. Lleva a sus loncheritas de Mickey Mouse. Libro, comida. Imagínate, abre y fluto. Sale así fluto, ¿no? No. El pato dona, ¿le? Pero da hambre, pues. ¿Pero se llevan lonchera? O sea, comidita adentro, la lonchera. ¿Está mintiendo usted, Carla? Yo tengo hambre. Pero usted usa lonchera en su mochila. Dígame la verdad. Sí, tengo mi lonchera. Ok. Perfecto. Bueno. El director que le quisiste presentar ahorita está así, ¿no? El amigo. ¿Cómo va a llevar lonchera, Carla? Por Dios. Comida. Comidita. Refrigerio. Refrigerio, esa es la respuesta. Sí. Refrigerio, su respuesta es verdad. ¿Estará o no? Veamos. No está, Carlita. No respondieron así los bolivianos. Pueden robar los Ortiz. Gustavito, dale opciones a la capitana. Ok, a tu tía. Gustavo, sin decir marca, menciona algo que guarda un universitario en su mochila. ¿El cargador? ¿El? El cargador. ¿Cargador de celular? Calculadora. ¿Calculadora? La laptop. La laptop. Atención. Severa, ahí tiene tres buenas opciones. Le pregunto por 64 puntos. Sin decir marca, mencione algo que guarda un universitario en su mochila. ¿Calculadora? Calculadora. ¿Estará la calculadora? Veamos qué dicen los bolivianos. ¡Estará, señores! ¡Que esta ronda la ganan los Ortiz! 64 puntos los Ortiz. 84 puntos los limpiadores. ¿Qué debieron haber respondido? Les voy a mostrar cómo respondieron los bolivianos acá. Les preguntamos a los bolivianos. Sin decir marca, mencione algo que guarda un universitario en su mochila. La respuesta número 7 era... La tablet. Es la tablet. Sí, señor. Y la número 3. ¡Computadora! Computadora, que lo dijo Mayra. Que laptop y computadora es lo mismo. Un aplauso para los bolivianos encuestados, por favor. Ha llegado el momento de seguir con la competencia. Los limpiadores todavía están a la delantera con 84 puntos. El equipo de los Ortiz está un poquito por debajo, pero está parejo. 64 puntos nada más. Eso va a cambiar en este momento. Cuando Alejandro y Marilia vengan a jugar ronda que duplica. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con los competidores? Vengan, muchachos, por favor. Serán cinco respuestas populares. Aquí les va el preámbulo. Atención. El amor exige de cantidades monumentales de paciencia. Las 24 horas al día. Es por eso que le preguntamos a 100 bolivianos. Cosas que te molestan cuando tu pareja duerme. Alejandro. Roncar. Roncar, que ronque. Que ronque. No mire que ronca la actriz. No, no dormí con ella, pero ya pronto. Tatiana, el chico quiere dormir con la señorita. ¿Cómo que pasó? ¿Qué pasó, dice la mamá? No sé decirlo, pues. Puede roncar. O sea, en algún momento usted quisiera poder dormir con la señorita. Con mucho respeto, por supuesto. Sí, con toda tranquilidad. Con toda tranquilidad. Sí. ¿Puede ya el niño dormir, Tatiana, con la novia? No, es niño. Es niño. Ay, ya. Perdón, ¿cuántos años tiene Alejandro? 19. 19 años. Ya es mayor de edad, por si acaso, Tatiana. Ahora la pregunta clave es, ¿cuántos años tiene ella, Alejandro? 22. ¿Qué? ¿Qué? Yo creo. Yo creo. Está grandecita. Está grandecita. ¿Qué hacemos, Marilín? Marilín, perdón. Experiencia. Ese detalle, ese no. Gana experiencia. Ya, pues. Se va a dar experiencia, usted dice. Sí. Porque se nos fue preguntar, ¿no? Está mayor que usted, 22 años tiene. Sí. A lo que yo me arroba. Quiero conocerla, quiero conocerla. La quiere conocer el papá, se la tiene que llevar de emergencia, si es posible, después de este programa. Gracias. Ok. Roncardi, dice mi amigo Alejandro, ¿estará esta respuesta o no? Veamos. La número uno, señores. Jugamos con los limpiadores. Ay, me muero. Es tu turno, Carlita. Carlita, atención. Carlita, está soltera, no quiere saber nada del amor. No es que el amor le haya hecho cosas, pero simplemente ya fue. Pós, pós. Atención, mi querida Carlita. Cosas que te molestan cuando tu pareja duerme. Yo te tiro un pedo. Por eso es que no quiere saber nada del amor. Se cansó de las cosas. El amor es hermoso, el amor es hermoso. Mentira. Uno sabe del amor cuando comparte, cuando duerme con el bicho ahí. Y el bicho ronca, como dijo Alejandra. Y Carlita afirma que ronca por todos los lados. ¿Estará esta respuesta? La habrán dicho los bolivianos. Veamos. Está, señores. Muy bien. Es el turno de José Manuel. José Manuel. Cosas que te molestan cuando tu pareja duerme. Que me destape. Tatiana. Deje de destaparlo, Tatiana. Estoy dormida, no me doy cuenta. Es el típico movimiento de las mujeres que hacen esto. Jalan, ¿no? Jalan, ¿no? Y uno se queda ahí. El amiguito y uno quedan ahí. ¿Eh? Es complicado. Es complicado. Tengo un gato. Tengo un gato que duerme a mis pies por el amiguito. ¿Qué es tu gato? Ok, que me destape, dice mi amigo José Manuel. Estará esa respuesta que dicen los bolivianos. No está, primer strike para los limpiadores. Es el turno de Tatiana. Tatiana, atención. Cosas que te molestan cuando tu pareja duerme, Tatiana. Que tenga la luz encendida. Mira que duerme con la luz encendida. Sí, yo quiero dormir y... Y no quiere que usted... Quiere la luz encendida. ¿Quiere dormir con la luz encendida el niño? No, pues... ¿Le da miedo el coco? ¿Qué pasa, José Manuel? Un videíto por ahí. ¿Qué decía el video? ¿Cuál era el mensaje? Un videíto que es de acción y que tienes que ver. Yo tengo que ver alguna película siempre con luz. ¿A usted mira películas con luz? Sí. Obligado. ¿A usted le gusta con luz todo? Obligado. Para lo de parte de color, obligado. ¿Por qué de obligado? ¿Le digo? Obligado, obligado tengo que ver con luz. ¿Le gusta con luz? Por salud. Por salud. Todo bien por salud. No me quiero imaginar más cosas, por Dios. O sea que usted prefiere con la luz encendida. Exacto. Veo todo, veo todo, veo todo. Tatiana, ¿corrobora? Un aplauso para esta pareja hermosa. Se ve que hay amor. Y dale un beso, dale un besito a su esposa. No le ha dado ni un piquito, mirá. Qué bonito que viva el amor, señores. Ok, atención. Tatiana me contestó entonces. Que tenga la luz encendida. Que tenga la luz encendida. No me deja dormir con la luz encendida. ¿Está esta respuesta? Veamos. Ahí está, segundo strike. Se juntan los hortís para darse opciones en caso de que haya un strike más y puedan robar. Vamos, Alejandrito. Alejandro, cosas que te molestan cuando tu pareja duerme. ¿Que se enferme? Se resfríe, digamos. Resfrío. Se enferme. Cuando está durmiendo, ¿usted ahí se da cuenta que está resfriada? Me doy cuenta cuando estornuda o cuando la nariz está tapada. Ok, ok. Que se enferme o que se resfríe. Mientras duerme ahí, saque sus conclusiones usted. ¿Estará esta respuesta o no? Veamos. No está, señores. No responden así los bolivianos. Vamos, Gustavito. Démosle opción a la capitana, ¿ok? Gustavo, cosas que te molestan cuando tu pareja duerme. Que se mueva mucho. Que se mueva mucho. Marilia. El mal olor. Atención, Mayra. Que se mueva mucho. Que se revuelquen. Ok, tenés dos opciones, Severa. Que se revuelquen, dice, o que se echa a dormir cochinón. El mal olor. Te pregunto. Ay, Dios. Atención, Severa. Cosas que te molestan cuando tu pareja duerme. El mal olor. El mal olor. Le hizo caso a la sobrina Marilia. ¿Estará el mal olor? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. Ahí está, señores. Y esta ronda la ganan los limpiadores. Bueno, ¿cómo debieron responder? Ahora les voy a mostrar cómo respondieron los bolivianos. Les preguntamos cosas que te molestan cuando tu pareja duerme. Y la respuesta número cinco era... Abra. Ya. Pero ¿cómo me voy a molestar? A mí me gusta que me abraze. ¿A usted le gusta que le abracen? Sí. Bueno. Porque si sientes algo bonito así, a que te abrace así, si todo. Ah, mirá. O sea, que ha durmido. Así, si todo. O sea, que usted ya ha dormido acompañado de alguien, Alejandro. ¿Qué? Todo me estoy enterando aquí. Bueno, para eso es este programa. Por eso este programa es de la familia, para que hablen. Cuéntele a su mamá a qué edad durmió con alguien la primera vez. ¿Qué? Eh, creo que cuando era pequeñito, estaba como una chiquita, ¿no? No, no, no. Tiene un evento para ahí. Pareja. No, pero me ha abrazado. No cambies las cosas. Me he puesto así y se ha acostado aquí, sí. Oye, tengo un niño precoz. Tengo un niño precoz. Que venga la psicóloga del programa, porque no necesitan ir a hablar esta familia. Quiere cambiar las cosas. Sí, señor. ¿A usted le molesta que lo abracen, Gustavo, mientras duerme? En estos tiempos de calor, sí. Es verdad, en tiempos de calor, sí. Hay gente a la que no le molesta. ¿A usted, Severa, le molesta que duerman así como koala o le gusta? Me gusta. ¿A usted le gusta? Sí. ¿Qué tanto? Todo, así. Con piernita más. Sí, todo. O sea, bracito y piernita encima. Y no se sofoca, no se sienta ahí presa, ¿no? No, siento el amor de él más bien. Siento su... Perdón, perdón, perdón. ¿Qué siente, Severa? Su amor de él. ¿Su amor de él? Claro. Ok, a usted le gusta ser presa del amor. Sí. En otras palabras, le gusta ser su presa. De él. Un aplauso para Severa y un aplauso para los bolivianos que contestan. Nos quedan dos más. Atención. La respuesta número tres era... Mira. Que hable dormido. Dormido. Hay gente que habla dormida y es lo peor. Uno no sabe si lo están tratando a uno o qué será. Y la número dos, ¿cuál era? Que ocupe toda la cama. Que ocupe toda la cama. Señoras y señores, aplauso para los bolivianos. Y les cuento. Salimos a las calles. Y esta misma pregunta se la hicimos a los bolivianos en diferentes ciudades. Le preguntamos, señor, señorita, disculpe, cosas que te molestan cuando tu pareja duerme. Mire las respuestas que, como todas las noches, son buenísimas. Ahí está. Dicen que no existe la pareja perfecta. Y tratamos de sobrellevar muchas situaciones. Pero la hora del descanso también suele ser muy difícil. Preguntamos a los bolivianos. Cosas que te molestan cuando tu pareja duerme. Que me quite mi espacio. Que ronque. Y que se lance gases. Que se mueva mucho. Que quite las frazadas. No tengo pareja. Que, no sé, se da la vuelta y no, no sé, no me ha abrazado. Cosas así, digamos. Que se patea. Que hable sola. Cosas que asustan normalmente. Me molesta mucho que ronque. No, él es perfecto. Que se sueñe con otros. Que se sueñe con otros. No, no. Que esté durmiendo y yo esté despierta. No, pues entonces que se vaya a su casa a dormir. Yo no entiendo cómo una mujer puede tener la capacidad de saber qué sueña su pareja. ¿Han visto lo que dijo la señorita ahí, no? ¿Qué te molesta de tu pareja? Que se sueñe con otra. ¿Cómo sabe este ser humano que está soñando ese pobre hombre? Gustavo, ¿por qué son así las mujeres a veces? Tienen un sexto sentido. O sea que es verdad. Me ha pasado. ¿Qué ha pasado? Me ha pasado. ¿Usted estaba durmiendo con alguien? ¿Se sueñó con otra? Sí, un codazo me ha mirado. ¡No! ¿En serio? Me ha pasado. ¿Pero qué dijiste el nombre de la otra? No me acuerdo. ¿Pero qué te dijo ella? ¿Por qué te dio el codazo? Y yo estaba hablando dormido y la mencionaba la otra. ¡Ay! Pregunta clave y tomen apunte todos los varones que están mirando el programa. En ese preciso momento, Gustavo, cuando te dijo, estás hablando dormido y estás mencionando a la otra, ¿usted qué hizo? Lo negué. Un aplauso para Gustavo, por favor, aprenda. Ha llegado el momento más importante para ambos equipos. Sí, señor. Estamos a punto de saber qué equipo gana los 3.000 bolivianos y para eso tengo que llamar a Carla y a Gustavo a que vengan a jugar ronda que triplica. Atención, muchachos. Serán cuatro respuestas populares. Pero cada respuesta acá triplica su puntaje. Aquí les va. Cada fuente laboral lleva consigo los elementos que harán más fácil ejecutar su trabajo. Le pedimos a 100 bolivianos que nos respondieran. Elementos que usa un lustrador de calzado. Crema de zapato. Crema de zapato. ¿Estará esta respuesta? Veamos. La número uno, señores. Sí. Jugamos con los orcís. Bien, Gustavo. Vamos, mi hijo. Ay. Gustavo, la dejaste así a tu tía. No la vi, no la vi, no la vi. Vos pasabas y la pobre... Bien, Gustavo. Te dejó ahí con las manos, Gustavo. Es que estaba concentrado, Gustavo. Bueno, Severita, ha llegado el momento de jugar, ¿ok? Sí. Severa. Elementos que usa un lustrador de calzado. Escobillón, este... ¿Cómo se le dice? La escobilla, escobilla. Para lustrar zapato. Me encanta porque mientras yo me quedo callado, ella sigue haciendo así. Escobillón, escobilla para lustrar zapato. Claro, sí. Escobillón, escobilla. Respondieron así los bolivianos. Veamos. Está muy bien. Cepillo se había llamado. Mayra. Es su turno, Mayrita. Atención, Mayra. Elementos que usa un lustrador de calzado. Un trapito para que quede bien pulido ya y brillando el calzado. Un trapito. Así de larga fue la respuesta, ¿no? Un trapito para que quede bien pulido, bien brilloso así el calzado. ¿Estará esta respuesta o no? Veamos qué dicen los bolivianos. Está el trapito, señores. Sí. Marilia. Marilia. El destino de tu equipo está en tu boca, en tus manos, en tu mente. Si usted acierta, ganan. Si no, se viene el primer strike. Atención, Marilia. Elementos que usa un lustrador de calzado. El zapato, el este, para pulirlo. El zapato, el este, para pulirlo. El zapato. El zapato. Ok. ¿Habrán dicho zapato los bolivianos? ¿Estará esa respuesta? Veamos. No. Primer strike. Gustavo. Gustavo, el futuro de tu equipo está en tu mente. Te pregunto, Gustavo. Elementos que usa un lustrador de calzado. Aceite. ¿Ah? Aceite. Aceite. Sí. ¿Para qué sería el aceite? Para darle brillo. Para darle brillo al... Aceite. Así. Aceite. El mío. Le pone... Sí. Queda brillante. Y queda... Sí. Mira vos. No la sabía esta... Aceite, dice Gustavo. ¿Habrán dicho aceite los bolivianos? Veamos. No, Gustavo. Segundo strike. Se juntan los limpiadores. Tienen chance todavía. Podrían ganar esta ronda en caso de que haya un strike más. Severa. Es tu momento, Severa. Tus sobrinos dependen de tu respuesta. ¿Ok? Hay que ser severa con la respuesta también. Severa. ¿Ok, Severita? Te pregunto. Elementos que usa un lustrador de calzado. Hay un líquido para darle el color al zapato. Pero no podías decirle el nombre, pero hay un líquido. Hay un líquido que se le este al coso. Sí, un líquido. O sea, es el coso que va en el este para echarle al... Para criar al color al zapato. Al color siempre. Sanero, café o de eso. Claro, que le va dando, ¿no? Su este. Pero no puedo... No me acuerdo su nombre. ¿Cómo se llama? Líquido para darle color. Al zapato. Líquido colorante. Exacto. El color del líquido. ¿Alguna cosa así? Algo así. Ok. Esa es la respuesta de la capitana. Es una respuesta severa, como ya lo vieron. Y ella se llama Severa también. ¿Quién estará líquido para darle color al este del zapato? Cuando ya es él, porque claro, tiene el trapo, entonces se le pone ahí, ¿no? Y ahí en el líquido, y es ahí donde, claro. ¿Estará o no? Por 3.000 bolivianos. Veamos qué dicen los bolivianos. ¡No! ¡No está! Por lo tanto, respira y vive todavía el equipo de los limpiadores. Carlita, hay que darle opciones a tu cuñado. Atención, Carla. Elementos que usa un lustrador de calzado. La caja de zapatos. La caja de zapatos, donde lleva las cosas. Alejandro. Un cepillo. Ok. Cepillo. Alejandro se quedó pensando en su amor de 22 años, que lo está esperando para dormir abrazadito. Un cepillo, cepillo. Ya lo dijeron, cepillo. Atención, Alejandro. Tatiana. Elementos que usa un lustrador de calzado. La caja. La caja. Donde corta todos sus elementos. Mi querido José Manuel, te dieron una sola opción. Cepillo también la puedes considerar, pero ya está. No te la recomiendo. Atención, José Manuel. Por 3.000 bolivianos y la posibilidad de convertirlos en 20.000. Si usted acierta, su equipo gana. Pero si usted erra, automáticamente ganan los Ortiz. Ok. José Manuel, capitán de los limpiadores. Te pregunto. Elementos que usa un lustrador de calzado. Voy a tomar la opción que dijeron. La caja. La caja. Donde se guardan los cepillos y las pinturas y las demases. ¿Estará la caja? ¿Habrán dicho esto los bolivianos? Veamos. ¡Estará la caja, señores! ¡La victoria es para los limpiadores! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Y es que así responden los bolivianos. Y nosotros nos enteramos a través de este programa. Por lo tanto, los limpiadores acaban de acertar y con el acierto se acaban de ganar. ¡3.000 bolivianos! No por eso no vamos a aplaudirles a ellos, que son una familia hermosa, que nos entretuvieron muchísimo y que fue un encanto conocerlos. ¡El aplauso para los Ortiz esta noche! ¡Gracias por venir! ¿La pasaron bien? ¿Se divirtieron? ¡Eso es lo importante! ¡Eso es lo importante, Gustavo! ¡Gracias! Tienes una hermosa familia, me las cuida, ¿no? ¡Claro, eso es ella que las cuida! ¡Un aplauso para los Ortiz! ¿Cómo se sienten los limpiadores? ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa es la actitud! Mi querido José Manuel, para buscar los 20.000 bolivianos, necesitamos solamente a dos participantes. ¿Quiénes van a ser? Tatiana y Carla. ¡Tatiana y Carla! ¡Dinero rápido! Mi querida Tatiana, le voy a explicar las reglas, Tatiana. Va a tener usted 20 segundos para responder cinco preguntas. En caso de dudar con alguna respuesta, también me puede decir paso. Y al final de la última pregunta, si sobra tiempo, volvemos a la que me dijo paso para tratar de responderla. Hasta ahí básicamente son las reglas, ¿ok? Le voy a mostrar dónde está su hermana. Ahí está Carlita escuchando rock pesadito para que no pueda escuchar ninguna de las preguntas que yo le haga, ¿ok? Es muy importante y te tiene que usted hable fuerte y claro para que no haya dudas de su respuesta. En caso de haber duda, es responsabilidad de usted. Ok. Ok. Atención, termino de decir la frase o la pregunta y corre el tiempo. 20 segundos a partir de este momento. Vamos. Pregunta número uno. ¿Algo que se puede armar? Un auto. ¿Colores que causan tristeza? Negro. ¿Artista que aparte de cantar baila? Marco Antonio Solís. ¿Cuánto cuesta un cuarto en alquiler? 300 dólares. ¿Cantante latino de música romántica? Luis Miguel. Un aplauso para esta señora, por favor. Ahora lo más importante, hay que ver cuántos bolivianos coinciden con tu respuesta, Tatiana. Muy bien, Tatiana, revisamos tus respuestas, ¿te parece? Sí. Pregunta número uno fue, ¿algo que se puede armar? Usted me dijo... Un auto. Un auto. ¿Cuántos bolivianos pensaron en un auto cuando les hicimos esta pregunta? Veamos. Tres bolivianos respondieron un auto. Tenemos tres puntitos, Tatiana. Hay que llegar a los 200 puntos entre tus respuestas y las respuestas de Carla. ¿Ok? Segunda pregunta. ¿Colores que te causan tristeza? Negro. El negro. ¿Cuántos bolivianos dijeron negro? Veamos. Muy bien. Tremendo puntaje acá. 68 puntos. Te faltan 132 para ganar los 20 mil bolivianos. Y todavía queda la respuesta de Carla. Pregunta número tres. Artista que aparte de cantar, baila. Marco Antonio Solís. ¿Baila? Baila. Así, no, así que bruto como baila, pero... Yo me veo que... ¿Cuántos bolivianos se acordaron de Marco Antonio Solís en esta pregunta? Veamos. ¡Epa! Ninguno dijo Marco Antonio Solís. No se preocupe, Tatiana, que después que responda Carla, les voy a explicar cómo respondieron los bolivianos en cada una de las preguntas. ¿Ok? Veamos. No, no dijeron 300 dólares. Le repito, Tatiana, después les voy a explicar cómo respondieron los bolivianos. Y la última pregunta, atención, para Tatiana. Cantante latino de música romántica fue la pregunta. Luis Miguel. Este sí, obviamente. Claro, el Sol de México. El Sol de México. ¿Cuántos se acordaron del señor Luis Miguel el Sol de México? Veamos. Muy bien, 84 puntos. Nada mal, Tatiana. Un aplauso para Tatiana, por favor, y puede volver a su lugar. Felicidades. 116 puntos. Dividen al equipo de los limpiadores de 20.000 bolivianos. Y eso será tarea de ella. Un aplauso para Carla. Carlita, véngase por acá, Carlita. ¿Qué? ¿Qué tal la música, Carlita? Buenísima. ¿Estaba buena? ¿Es rockera usted? Sí. Bien. Carlita, la situación es la siguiente. 116 puntos faltan. ¿Ok? Usted va a tener 25 segundos para responder 5 preguntas. Le damos 5 segundos más que a Tatiana. Tatiana solo tuvo 20. ¿Por qué te damos más segundos? Porque en caso de repetir alguna respuesta de Tatiana, vas a escuchar este sonido. Cuando eso suene, quiere decir que lo que usted dijo, ya lo dijo Tatiana. Y tiene que cambiar automáticamente de respuesta sin que yo se lo pida. ¿Ok? Ok. También me puede decir paso. Y si sobra tiempo después de la última pregunta, volvemos a la que me dijo paso para tratar de responderla. ¿Estamos, Carla? Estamos. Importante que hable fuerte y claro para que no hayan dudas. Ok. En caso de que haya duda, es su responsabilidad. Bueno. ¿Estamos, Carlita? Ok. Ok. Termino de decir la frase de la pregunta y corre el tiempo. Pregunta número uno. ¿Algo que se puede armar? Rompecabezas. ¿Colores que causan tristeza? Negro. Rojo. ¿Artista que aparte de cantar, baila? Actor. ¿Cuánto cuesta un cuarto en alquiler? Mil pesos. ¿Cantante latino de música romántica? Luis Miguel. Chayán. Ok. Cumplió con la respuesta. Señores, atención, hay que ver cuántos bolivianos ahora coinciden con ellas. Ok, Carlita, vamos a revisar tus respuestas. Ok. Pero también vamos a entender cómo responden los bolivianos en cada una de las preguntas que les hice. Ok. Carlita, la pregunta número uno fue, ¿algo que se puede armar? Usted me dijo. Rompecabezas. Rompecabezas. ¿Cuántos bolivianos dijeron rompecabezas? Veamos. Muy bien, Carla. Ahora te cuento. Rompecabezas fue la respuesta número uno en esta pregunta. O sea que acertaste la más top. Auto fue la número cinco que la dijo tu hermana Tatiana. Y la número dos era bloques de construcción o Lego. Así respondieron los bolivianos en esta pregunta. Segunda pregunta. ¿Colores que causan tristeza? Rojo. Rojo. ¿Será usted que está triste con esta cuestión del amor, digamos? Que no quiere saber nada del amor. Capaz que su inconsciente lo involucró. ¿Cuántos bolivianos dijeron rojo? Veamos. Uno. Uno fue la respuesta número cinco en esta pregunta de los bolivianos. Negro fue la número uno que la dijo Tatiana. Y la número dos fue gris. Fue el color que representa la tristeza para los bolivianos. Atención, nos faltan 76 puntos y te quedan tres preguntas, Carly. Claro. Pregunta número tres. ¿Artista que aparte de cantar, baila? Usted me dijo... Actor. Actor. Claro, no sé cómo ayudarte aquí, Carla, la verdad. Yo tampoco. Pero vamos a ver cuántos bolivianos también dijeron actor. Veamos. Y no. Acá nadie dijo actor. Aquí la segunda más popular que respondieron los bolivianos fue Chayán. Ah, mierda. Que baila y canta al mismo tiempo, un espectáculo. Y la segunda que respondieron los bolivianos, la número dos... Perdón, la número uno, perdón, fue Shakira. Que sabe bailar y cantar, pero un espectáculo también. Aquí le fue mal a ambas en las respuestas. Pregunta número cuatro. ¿Cuánto cuesta un cuarto en alquiler? Mil pesos. Mil pesos. ¿Cuántos bolivianos dijeron mil pesos? Veamos. Siete. Mil bolivianos dijeron los bolivianos y fue la respuesta número siete aquí. La número uno, la más popular, era 500 bolivianos, un cuarto. Y la segunda era 400 bolivianos. ¿Están baratos los cuartitos? Que me digan dónde. Que nos digan el barrio, por favor. No, que 300 dólares, Tatiana. Qué bárbaro. Bueno, acá necesitamos 69 puntos, Carlitos. Está complicado, ¿para qué te voy a mentir? Pero en este programa cualquier cosa pasa. Atención por tres... Perdón, 20 mil bolivianos, te pregunté. Cantante latino de música romántica. ¿Usted me dijo? Chayán. Chayán. Por 20 mil bolivianos, señores. ¿Cuántos bolivianos también dijeron Chayán? Veamos. Trece. No llegamos, Carlita. Chayán fue la segunda respuesta más popular. Luis Miguel fue la número uno que ya le había dicho Tatianita. Así que no había por dónde, pero lo que sí hay acá y sobra es el aplauso de este maravilloso público para este equipazo, los limpiadores. Véngase, José Manuel, véngase toda la familia. Que de acá nadie se va triste porque la familia de los limpiadores se va a casita con... Tres mil bolivianos. Tres mil bolivianos. Te lo entrego, José Manuel. Y les hago recuerdo que esta actividad es controlada y fiscalizada por la autoridad del juego. ¿Cómo la pasaron? Muy bien. Bien, muy bien. ¿Se divirtieron? Totalmente. Yo no tanto, pero me divertí. Se divirtieron todos. Incluso ellos que se quedaron los Ortiz para saludarlos y felicitarlos por esta victoria. Y usted, ¿cuándo va a venir? Lo estamos esperando. Gracias por elegirnos noche a noche, señoras y señores. Después de este programa se viene que no me pierda con la mejor información. Quédese con la programación de la Red Uno. Que nos encanta que esté ahí mirándonos a través de nuestra pantalla. Con nosotros será hasta mañana. Que Dios nos bendiga a todos. Bolivia, esto fue 100 bolivianos. Bolivia nos dicen que Bolivia se los quiere siempre.